Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Ingenier. Hoy os voy a hablar de cómo instalar Conda, Anaconda, Miniconda, OneNote, una de las variantes que tenemos para crear entornos en una máquina, ya sea Windows, Linux, MacOS... Bueno, es muy similar en todos estos sistemas a lo que os voy a explicar aquí. Y bueno, pues vamos allá. Os estoy preparando un documento que luego subiré al repositorio, como es usual. Y bueno, el tema de crear un entorno virtual... Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en este entorno sabemos de qué va, pero bueno, os lo explico. La realidad es que muchas veces no necesitas tener todas las librerías con las que trabajas en el mismo entorno. De hecho, si quieres optimizar cómo va a funcionar tu librería en un sistema productivo, pues tienes que seleccionar las librerías con las que se va a ejecutar el código en producción con las correctas versiones, ¿no? Entonces, aquí entra en juego tanto Conda, Anaconda, Miniconda, Mamba o Virtual Environment... Todas estas distribuciones que tenemos para crear entornos. Entonces, es importante que sepamos cómo se trabaja con los entornos, porque nos permite tener distintas versiones, distintos entornos en los que tenemos distintas librerías y con las que creamos distintos componentes para nuestra aplicación final. Hoy vamos a ver cómo se instala en un Debian 9, que está en un Windows U System Linux 2, en mi máquina, que es un Windows 11, pero esto prácticamente se traslada a cualquiera de los otros entornos, ¿no? Crearemos también un vídeo para ver cómo se trabaja con Virtual Environment, porque Mamba es prácticamente lo mismo, ¿no? Hoy vamos a ver cómo instalar el software, cómo elegirlo, os pasaré luego los links en el repositorio y, bueno, vamos allá. Lo primero, aquí tenemos el entorno crudo, como podéis ver, y lo primero que tenemos que hacer, pues es instalar una serie de librerías que nos van, que son necesarias para que Konda o Anaconda, en este caso, se instale. No voy a instalar... A ver, bien, aquí esto ya lo había ejecutado antes, pero bueno, os pasaré este código, este comando, que en definitiva, pues está instalando una serie de librerías que necesita el sistema operativo para que Anaconda funcione. Las va a instalar, en mi caso, como yo ya he instalado Anaconda, solo estoy repitiendo la jugada, digamos, para que lo veáis en el vídeo, pues esto no es opción, pero si no, pues os dará un prompt para que digáis si queréis instalar las librerías o no, le decís que sí y continuáis la ejecución. Lo siguiente que necesitamos es instalar Kurt o Vget, ¿no? Se instalan de la misma manera, ¿no? Vamos a instalar los dos aquí para que no haya confusión. En mi caso, estando trabajando con el Windows Subsystem Linux y normalmente, como ocurre en cualquier sistema de producción, tienes que escalar a root. En este caso lo haces con sudo, que es la aplicación que te permite escalar desde tu usuario a root y con ese comando, pues tú instalas las librerías que necesitas. Aquí estamos utilizando, estamos en el entorno Debian, que es lo mismo que en Ubuntu, y entonces puedes utilizar apt-get install y la librería que tú necesitas. En este caso, como las dos las tengo ya instaladas, pues me lo devuelve. En el caso de que te pida que tengas que instalarlas, pues le das al Yes y que continúe la instalación. Lo siguiente que vamos a hacer es elegir la versión de Conda o de Anaconda que queréis instalar en vuestro sistema. Os paso también la dirección del repositorio, donde están todos los binarios de Anaconda, para que elejáis la que más sea, la que se adapta a vuestro sistema. Podéis tener un Mac, podéis tener un Linux, Windows, dentro de Linux podéis tener, o sea, o de Mac, podéis tener la versión ARM o la versión X86, y dentro de Linux pues tenéis la versión X86, que esto es un desktop convencional, la versión S390, que son los Mini Mindframe, y la ARS64, que esto normalmente se utiliza en Raspberry o dispositivos embebidos. Nosotros aquí vamos a utilizar la Linux X86 64 bits, y bueno, dependiendo como os digo, tenéis un vídeo ahí en el canal de cómo se instala Anaconda y cómo se instala Pythons en un Raspberry Pi de versión 5. Si queréis echar un vistazo, instalamos una versión Linux ARS, que es 64, que es lo que suele correr, o la variante de Linux que corre en un sistema bebido, como pueda ser el Raspberry Pi. En nuestro caso, lo dicho, utilizamos una X86 64 bits, y vamos allá. Hacéis, elegís la versión del paquete que queréis instalar. ¿Instalar el último o no instalar el último? Bueno, esto es una pregunta difícil de contestar. Yo me inclino a no instalar nunca el último paquete. En el vídeo vamos a instalar el último paquete, pero también os digo, me inclino siempre a instalar como máximo la versión anterior a la última que está disponible en el paquete. ¿Por qué? Porque la última siempre suele contener algún tipo de bug que no está reportado. Entonces es mejor instalar la anterior. ¿Por qué? Porque si tienes un bug en la versión que estás instalando y no es la última, siempre vas a tener información en la release note o donde sea, de cómo solucionar el problema que tienes. Pero si instalas la última y hay algo que no está descubierto, hay un bug que no está descubierto, pues no tienes sitio donde instalarlo, donde buscar cómo resólverlo. Por eso yo, en mi humilde opinión, te recomiendo no instalar la última. Pero, como te digo, Isaac es tuyo. Bueno, vamos a instalar esto. Esto va a tardar un ratito. Lo voy a parar. Y cuando te termine, pues, ¿cómo seguimos? Seguimos con el tema y seguimos con la configuración de Anaconda en el sistema operativo. Bien, esto ya ha terminado. Ha bajado el fichero a mi disco. Lo veis aquí. Vamos a ver dónde estamos. Y lo siguiente a hacer, pues, es ejecutar el fichero en unas selvas. Al menos aquí en Unis. Bueno, una vez que ejecutáis el fichero, es un auto ejecutable, pues, te piden que continúes. Aquí, bueno, esto es... A veces tarda... Bueno, os tiene que dar un prompt. Bueno, aceptas la licencia, le dices que sí, si quieres, dónde quieres instalar el conda. Bueno, yo le doy el folder por defecto y, bueno, empieza a instalar esto. Esto también va a tardar unos minutos. Lo vuelvo a parar y cuando termine, pues, continuamos. Pues, tardará aproximadamente, pues, unos... Bueno, yo ya lo tengo, lo tenía instalado, con lo cual debería estar en la caché. O sea que no debería tardar mucho, pero, bueno, como veis aquí ya está dando unos 12 minutos. Lo paro, cuando termine, pues, continuamos. Un saludo. Bien, esto ya ha terminado y ahora os pide que si queréis que active el conda y ponga todo lo necesario en vuestro entorno, en vuestro environment, para que el conda se ejecute. Yo os recomiendo que digáis que sí. Os voy a poner los comandos que necesitáis hacer en caso de que no varían de Windows a Unix. Lo dicho, es preferible decirle aquí que sí. Antes, lo que sí es cierto que si le decís aquí que sí va a modificar vuestro script de inicio de la shell o de cuando os conectáis al entorno Linux. Con lo cual, tenéis que saber lo que estáis haciendo antes de decirle sí o no. En mi caso, yo le digo que sí, siempre ya tendré tiempo luego de corregir lo que sea. Pero me resulta muchísimo más práctico decirle que ponga en los directorios y en los pasos adecuados todos los binarios que necesitamos para ejecutar conda más que los inconvenientes que me va a causar. Pero, como te digo, esto es up to you. Le das que sí y ahora ya lo tienes instalado. Ahora, si queréis ejecutar conda, como veis aquí, bueno, aquí sí que me da, pero normalmente esto no te aparecería. Lo normal es que te tengas que salir de la shell y volver a entrar. Si no queréis volver de la shell y volver a entrar, lo que tenéis que ejecutar es algo como los que os voy a poner aquí, que es source en un caso de que tengáis una bash shell. Si tenéis otra shell, es algo similar. Si tenéis una shell o tenéis otro tipo de shell, buscar el fichero adecuado donde guarda los comandos y ejecutar algo como esto. Source. Este símbolo significa el home barra punto base rc. Este es el fichero que se ejecuta una vez que entras en la shell de tu usuario. Aquí lo que estamos haciendo es hacer que se recargue la shell. Entonces, veis aquí, una vez que ejecutamos el source bar, lo que va a aparecer es el, como se dice, el anaconda, el entorno base a la izquierda de vuestro, del prompt del sistema operativo. Como os he dicho, esto podéis cerrar la sesión, volver a entrar y os aparecerá automáticamente si no queréis ejecutar un comando como este. Ahora mismo lo que podrías hacer ya es instalar un sistema, un, un, como se dice, un, un content barometer. Vamos a crear uno y se hace tan simple como conda create menos n, el nombre del entorno, veces, por ejemplo, python, le darías la versión del sistema, del python que quieres instalar y luego puedes decir, puedes crear, decir, pip o no decir nada y con esto, pues seleccionas cuál es el principal instalador de paquetes en tu entorno. No significa que no puedas instalar con el otro, pero este es el que va a tener prevalencia. Una vez que ejecutas esto, pues bueno, te va a crear un entorno y ahora veremos, también tardará tiempo unos minutos, ejecuta una serie de comprobaciones, bla bla bla, bueno, aquí ya nos dice los paquetes que va a instalar, le decimos que sí y como digo, va a tardar unos segundos, lo voy a parar, cuando termine, seguimos. Bien, ya ha terminado y como veis aquí volvemos a la base, al, como se dice, al entorno base que instala conda sin ningún, el, normalmente si la base que instala, pues es un, es un entorno también, como veis aquí tiene el python 11,3117 y tiene lo básico del araconda instalado. Si queremos irnos al, al entorno que acabamos de instalar, pues como sabéis, nos vamos al conda activate test, en este caso, y ya estáis ahí. Si ejecutas python aquí, pues te va a instalar, veis que aquí nos hemos ido a un 3118, está instalando el último. O sea, en el paquete de anaconda, te viene con el 3117, que es el que va a instalar siempre en la base, y ahora hemos creado uno propio, eh, cuando hemos ejecutado, eh, como veis aquí, paizón 3.11. Podéis poner 3.10, 3.8, 3.9, 3.12, dependiendo de la versión de paizón que queráis instalar. Bien, que es lo siguiente, como podemos instalar un, un paquete en, en conda, pues ya sabéis, es pip, eh, por ejemplo, numpy, pip install, sorry, numpy, eh, 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 y si queréis que se instale solo en el, en vuestro entorno, pasarle user como parámetro. Esto te baja vuestro, eh, el, el paquete y lo instala. Si no le pasáis una versión, pues bueno, va a bajar el último. Y ahora si queréis comprobar, eh, que versión os ha bajado, import numpy, y ejecutáis numpy, punto, underscore, 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 versión. Y tenéis la versión del paquete que os ha instalado. Si lo queréis instalar con conda, pues conda, install pandas, por ejemplo y esto pues nos va a instalar el paquete ¿cuál es la diferencia? bueno, los repositorios de PIP y los repositorios de PANDA son diferentes dependiendo que como instalas el paquete tienen una prevalencia sobre los unos sobre los otros las nuevas versiones que estoy viendo del CONDA pues dan una serie de como se dice de mensajes de warning que no se veían antes bueno, también puede ser debido a mi conexión de internet si veo que continúa pues pararé el vídeo y lo solventaré porque a veces esto pues es sencillamente también porque alguna vez tengo problemas de conexión a internet de todas maneras voy a pararlo cuando esté instalado como os digo los paquetes se instalan aquí podéis instalar uno podéis instalar varios lo que hace CONDA también como lo hace aunque es bastante más estricto CONDA que PIP en ese caso es buscar una la compatibilidad de los paquetes que va a instalar acorde a lo que tienes instalado y acorde a la versión de Python que quieres instalar lo voy a parar voy a solventar el problema que tenemos bueno, lo está solventando ya perdonad lo seguimos esto lo he dicho algunas veces tengo problemas de conexión a internet estamos en el Reino Unido y tenemos problemas de conexión a internet me puedo imaginar lo que pasará en otros países es solo un comentario jocoso en fin hemos instalado el Pandas ahora si entramos al Python de nuevo a la versión interactiva de Python importamos Pandas y podemos saber la versión de Panda que nos ha instalado lo mismo que hicimos antes con aquí cuando instalamos paquetes tenemos que tener en cuenta dos cosas la prevalencia del canal y luego si vas a instalar una versión concreta y algunos de los paquetes que tienes instalados ya en el en el en el en el no te lo soportan hay dos opciones una que sobreescriba esos paquetes con las versiones adecuadas que son compatibles con el nuevo paquete que te está instalando o que la instalación te dé un warning y te instale el paquete y perdón hay una tercera opción es que la instalación falle y que no se instale esto es como tú quieras es difícil dar una recomendación aquí porque en mi experiencia estos cualquier entorno por pequeño que sea cuando va evolucionando con el tiempo pues suelen surgir estas incompatibilidades es un trabajo al que nos tenemos que enfrentar y que en muchas ocasiones pues te lleva no solo al cambio de versión de un paquete sino al cambio de versión incluso de Python para que todos los componentes que tienes en tu aplicación pues estén funcionando correctamente muchas veces también es cierto que las versiones de Python saltan escupen un montón de warnings que no tiene ningún sentido pero bueno lo dicho los que estamos aquí trabajando con esto todos los días vemos que es un tema que por más años que lleva funcionando el Python sigue sin estar todavía correctamente solventado como también os digo que no está solventado en ningún lenguaje de programación ni en Java ni en C ni en Javascript en ningún lenguaje el versionado de paquetes es un tema complejo y que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de que despleguéis a una versión a producción porque al final tú terminas una aplicación que está funcionando con una serie de paquetes en un sistema operativo eso dentro de dos años está muerto no tiene nada que ver lo que hay en el digamos en el mercado con lo que tú creaste el sistema con lo cual es algo con lo que os vais a tener que acostumbrar a trabajar bien esto sería para instalar un esto si queréis saber la lista de paquetes que tenéis en un esto podéis hacer PIP list aquí sabéis los paquetes que tenéis instalados o también podéis hacer con list si no recuerdo mal esto os dice los paquetes que tenéis instalados veis que varía porque en uno tiene en cuenta los paquetes que se han instalado vía PIP y en el otro tiene en cuenta también los que ha instalado cuando tú creaste el entorno con puedes crearte un fichero si queréis este replicar este conda en vano ven a otro esto queréis copiar el entorno imaginaros que ya estáis contentos con la serie de paquetes que habéis instalado en el entorno y queréis exportar esta configuración a otro entorno entonces como lo haríamos ejecutáis PIS Fritz y lo pasáis a un fichero de requerimientos 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 .txt que es lo que me va a hacer esto pues me crea un fichero de requerimientos y aquí un segundito bueno ya está solucionado lo he dicho si queréis pasar exportar todos los paquetes que tenéis los paquetes python que tenéis en vuestro entorno ejecutáis PIP Fritz y redireccionáis la la salida a un fichero que lo podéis llamar requerimientos .txt y en ese caso luego ejecutáis un CAD y aquí veis lo que tenéis instalado en el entorno veis esto es un fichero si queréis luego este mismo fichero instalarlo en otro entorno pues lo que podréis hacer es sencillamente hacéis un deactivate creamos otro entorno perdonad conda create estoy hacemos elegimos la misma la misma versión de 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 python pip vamos a crear un segundo entorno lo instalamos lo activamos y ahora hacemos un pit install menos r del requirements txt y lo decimos al user ahora si entramos al python hacemos un import pandas y ahí tenéis el pandas la misma versión que en el otro entorno esto se hace mucho cuando tú te quieres tienes algo que está trabajando con lo que estás trabajando en local o en un entorno de test y quieres pasártelo pues a un entorno de producción te copias la misma configuración siempre ten en cuenta de quitar todo aquello que no necesitas porque bueno muchas veces cuando estamos haciendo exploratory data analysis o cuando estamos probando cosas pues instalamos muchos paquetes que no son necesarios luego para la producción pero en principio sería una de las formas hay otras que con algunos de los paquetes de conda como puedes tú luego pasarte el el como se dice paquetes de un entorno a otro y lo último que os quería enseñar era como hacer un un reverse o una desinstalación de todo lo primero si vais si estáis en un en un si habéis instalado ya algunos entornos pues lo que tenéis que hacer es un un conda de activate para salir los al base lo siguiente es hacer un hacer un reverse del conda init esto es lo que hacía que pusiera las variables de entorno y que pudierais ver aquí a la a la izquierda de vuestro prom y verais el 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 entorno base de conda una vez que hacéis esto pues lo quitáis de todos los ficheros donde ha tenido una interacción conda o donde ha marcado que aquello pudiera estar volvéis a cargar el entorno de momento lo único que hemos hecho ha sido quitarlo de los ficheros de inicialización de las BAS como veis aquí una vez que reiniciamos la BAS en este caso el la referencia anaconda pasa pero seguimos teniendo el subdirectorio si os vais al al a los environment cd anaconda cd environments aquí vais a ver que tenemos dos environments el copy test y el test que son los los dos que hemos creado antes nos vamos a la raíz y para eliminar completamente conda hacéis un rm menos rf el subdirectorio donde habéis instalado el paquete y con esto tendríais el sistema limpio como antes ahora podríamos volver a empezar e instalarlo de nuevo en el tema de conda hay 20.000 opciones os he enseñado las más básicas que son las que tienes que tener la cabeza para trabajar en el día a día con conda y con diferentes entornos yo lo uso muchísimo sobre todo a la hora de poder definirme entornos adecuados para los distintos problemas o los distintos proyectos con los que estoy trabajando bueno eso es todo espero que os haya gustado y como os digo siempre si os ha gustado el vídeo pues darle un like ser polite como se suele decir y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que lo hagáis y nada nos vemos en el siguiente vídeo gracias por ver mis 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 vídeos y hasta pronto un saludo chau Gracias.